Bien, tenemos más temas a esta hora de la mañana para enfatizar que hoy 22 de febrero recordamos el día de la convivencia pacífica y armónica en relación a un hecho de violencia registrada a una menor de edad, esto por el año 99 exactamente. A partir de ello surge ya este día para poder evitar que acontezcan más hechos de relación, pero sobre todo concientizar dentro de las unidades educativas. Ya estamos en contacto con el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, que nos va a comentar al respecto de este día y las actividades que cuenta ya el agenda escolar. ¿Cómo está? Muy buenos días, viceministro, bienvenido. Muy buenos días, Luis. Evidentemente hoy día, el 22 de febrero, tenemos actividades en todas nuestras unidades educativas de los nueve departamentos. Va a estar encabezado por nuestro hermano ministro aquí en el Ministerio de Educación, pero también los directores de las directores departamentales de educación, directores distritales, van a estar haciendo estas actividades principalmente concientizando de que nuestras unidades educativas son un centro donde se debe convivir de manera pacífica, de manera armónica, donde debe haber reciprocidad, solidaridad, donde debe haber la paz, la tolerancia, la justicia, principalmente la protección a nuestros niñitos, a nuestras niñitas y a nuestros adolescentes y jóvenes que están en nuestras unidades educativas. Y por lo tanto, a nivel nacional, vamos a estar haciendo actividades de concientización en todas nuestras unidades educativas a nivel nacional. Claro que sí, viceministro. Ahora enfatizaré que este día surge a raíz de un hecho de violencia, allá por el año 99 exactamente. De ahí en más, ¿qué se está haciendo para mejorar quizá la calidad para los estudiantes y generar cierta seguridad en estos espacios educativos? Sí, exactamente. Esos hechos de violencia que se han operado contra una niñita en el año 1999, Patricia Gloria Velázquez. Entonces, ahora ese mensaje queremos hacer llegar a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros adolescentes, a nuestros niñitos, niñitas, de que Patricia nos protege. Y por lo tanto, estas actividades van a ser de concientización de que nuestras unidades educativas son unidades educativas seguras, de buena convivencia, de pacífica y armonía convivencia en estas unidades educativas. Y por lo tanto, nuestros directores, directoras, nuestros maestros o maestras de turno deben enfatizar los valores humanos. Viceministro, el trabajo que van a encabezar el día de hoy en diferentes unidades educativas va a ser coordinado quizá con algún SLIM, la policía, defensoría. ¿Se ha visto ese tema? Sí, exactamente. En el caso de aquí, de la ciudad de La Paz, vamos a participar el Ministerio de Educación, como también la Procuraduría del Estado. Y en los directores departamentales han coordinado con los comandantes departamentales de la Policía Boliviana para tomar en cuenta de que, por eso hablábamos de una unidad educativa segura, de una unidad educativa pacífica, armónica y con justicia, principalmente, haciendo la protección de nuestros niñitos, de nuestras niñitas, de nuestros adolescentes y jóvenes en nuestras unidades educativas. Viceministro, quizá hacer hincapié en el objetivo que se busca alcanzar ya para esta gestión, conmemorando este 22 de febrero, y sobre todo remarcar y dar un mensaje a todo el pueblo estudiantil, que lo está viendo a esta hora de la mañana, para poder hablar en casos, estar registrando cualquier hecho de violencia dentro de estos espacios educativos. Sí, exactamente. Los espacios o nuestras unidades educativas son centros para compartir aprendizajes. No son espacios para poder generar violencia y, por lo tanto, nosotros como maestros y maestras debemos generar una convivencia pacífica, armónica, dentro del marco de lo que es la Ley 348. Y espero siempre enfatizar los valores humanos que profundizan la solidaridad, la solidaridad entre compañeros, entre colegas, entre maestras y maestras, pero también con nuestros padres y madres de familia. Pero todo ello siempre en protección a los niñitos, niñitas, a nuestros adolescentes y jóvenes. Viceministro, ¿se ha conocido quizá algún caso de relevancia de violencia dentro de alguna unidad educativa en la cual se ha intervenido a tiempo como Ministerio de Educación para poder hacer quizá hincapié en estos casos? Tenemos algunas denuncias, pero muy esporádicas. Sin embargo, queremos decirle a los padres de familia, a las mamás que generalmente están asistiendo a las unidades educativas, son quienes saben del comportamiento, incluso de los maestros y maestras, del comportamiento de toda la comunidad educativa, donde siempre debe primar la razón, el diálogo. Pero antes de eso, a veces algunos generan violencia. En ese marco, queremos decirle que deben comunicarse con el director de la unidad educativa o directora de la unidad educativa. En caso de que siga persistiendo esto, también tenemos en cada distrito educativo un gobierno autónomo municipal. Las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia o el SLIM deben también, son puntos donde generalmente el padre o madre de familia debe asistir para poder, de que no debe generarse violencia, son centros de atención para nuestros niñitos o niñitas a nivel nacional. Qué importante sentir seguro a tu hija o hijo en esos ambientes donde los llevas a estudiar, para que puedan crecer con nuevos conocimientos, además fomentar la esperanza, el respeto, el amor, el cariño y el aprecio, sobre todo a los docentes con quienes son que confían más en su entorno. Ya para finalizar, Viceministro, quizá un mensaje para aquel niño, niña, joven o señorita que esté en algún establecimiento educativo, para que pueda manejar cualquier tipo de situación bajo el marco de respeto, la responsabilidad y sobre todo en la convivencia armónica y pacífica, con unos y otros, para poder poner de moda, si podemos llamarlo así, ese tipo de valores que hoy en día se quiere inculcar también a través de la malla curricular. Sí, exactamente. Por ahí nuestros niñitos o niñitas ven alguna persona sospechosa, algún desconocido. Para poder de que ese sospechoso sea también aprendido en los lugares donde no debe estar. Y por lo pronto, los padres y madres de familia también siempre deben asistir a las reuniones cuando les convoca el director, director de la Unión Educativa, para tocar estos temas, porque principalmente, como decía usted, el respeto, el cariño, el amor. Gracias. Recordamos el día de la convivencia armónica y pacífica en establecimientos educativos a nivel nacional, en referencia a esto tras la muerte de Patricia Flores, una niña que fue vejada y violada en un establecimiento educativo, acá en la ciudad de La Paz, el año 99 exactamente, y a partir de ello surge la celebración de este día, para poder hacer hincapié en los valores que tienen que requerir cada uno de los estudiantes, a la hora de ingresar a estos establecimientos educativos y, sobre todo, remarcar la importancia que tiene la connotación, porque hoy en día estamos viendo que van incrementándose los hechos de violencia y más aún en estos espacios, donde muchos padres de familia confían en el maestro, director, para poder criar a sus hijos con valores. Sin embargo, se hace la creación de este día para conmemorar, además de celebrar diferentes instancias, la convivencia pacífica dentro de estos establecimientos.